Buenos días, alumnos de tercer grado. Sean ustedes bienvenidos a su clase de tecnología, de máquinas, herramientas y sistemas de control. El día de hoy vamos a darle continuidad a la sesión anterior. Recordemos que en la clase anterior vimos lo que era la definición de proyecto, de proyecto técnico. También vimos lo que viene siendo las fases, los pasos para realizar un proyecto técnico. El día de hoy vamos a adentrarnos hacia lo que es una situación problemática. En esta situación problemática que les voy a leer, se pretende que ustedes innoven un producto o innoven un servicio. Se pueden innovar ambos. Recordemos que la definición, una definición de innovación es mejorar o hacer más eficiente un producto o un servicio. Ejemplo, yo aquí tengo una pluma con un solo cartucho o repuesto del lapicero. ¿Qué se le puede innovar a este lapicero? Pues posiblemente meterle tres cartuchos más de tres, cuatro, cinco, los que puedan caber aquí o diseñar un poquito más amplio el tubo del lapicero. Y de esa forma nosotros ya tendríamos, en lugar de tener una sola tinta, tendríamos cuando menos cinco, seis, siete tintas, las cuales nada más tendríamos que irlas manipulando aquí mediante un mecanismo. ¿Para qué? ¿Para qué pintar con rojo, negro, azul? Un, qué sé yo, infinidad de colores. De esa forma, yo estaría ya innovando un producto. Me estaría haciendo más eficiente. Bueno, dicho esto, jóvenes, ya no me detengo tanto y pasamos hacia lo que es la lectura de la situación problemática. Se las leo a continuación. Permítanme más tantito. Muy bien. Situación problemática. En un restaurante de comida rápida que se encuentra ubicado en el centro de la ciudad, los comensores, en este caso los clientes, se han quejado de la... se han quejado en la gerencia del servicio de este, ya que argumentan que aunque la comida es muy buena, los meseros en ocasiones se tardan demasiado en atenderlos. y también demoran mucho en desalojar los residuos de los alimentos. En su mayoría, platos y vasos desechables. El gerente del lugar, dialogando con los meseros, estos argumentaron a su favor, que son muchos los clientes, y además, aunque en el lugar se cuenta con un depósito para dejar, para dejar, los residuos, platos y vasos desechables, solo unos cuantos clientes depositan ahí, y el resto de los clientes los dejan sobre la mesa. Esto ocasiona que les lleve demasiado tiempo atender a los clientes, pues tienen que retirarlos. Tú como alumno del ámbito tecnológico de máquinas, herramientas y sistemas de control, realiza un proyecto de innovación, para solucionar el problema principal. Bueno, ya leímos la situación problemática, a partir de ahí es donde va a surgir el proyecto de innovación. ¿Qué se pretende? Primero, que ustedes identifiquen el problema principal. Posteriormente, ya que lo hayan identificado, van a dar alternativas, pero también van a proponer posibles soluciones al problema identificado. Y de ahí va a surgir el proyecto de innovación. A continuación, les voy a leer una pequeña guía, aparte de las fases que ya les di en la clase anterior, les voy a dar una pequeña guía, espero que le, para la realización de su proyecto, y espero que les sea de gran utilidad, para la realización de su proyecto de innovación. Primero, identificación del problema principal. ¿Cuál es el problema principal? Ahí requiero que ustedes lo contesten, extrayéndolo de la situación problemática. Siguiente, búsqueda de información. ¿Qué información tendrías que buscar para realizar el proyecto de innovación? ¿Y por qué? Continuamos. Alternativas de solución. ¿Cuáles serían las posibles soluciones? Ahí yo les pido que cuando menos, me propongan cuando menos tres posibles soluciones. Y a partir de esas posibles soluciones, vamos a escoger solo una posible solución. ¿De acuerdo? Continuamos. ¿Cuál es la forma o imagen del proyecto? Les leo, ¿permitan? Ajá. Número cuatro. Elección de la mejor solución. Argumenta por qué es la mejor solución. Ahí me van a decir por qué fue la mejor, pero también quiero que también me digan por qué desecharon las otras dos posibles soluciones. Continuamos. ¿Cuál es la forma o imagen del proyecto? Importantísimo, ya saben, jóvenes, en proyectos técnicos, es importantísimo tener una imagen, un dibujo, un croquis, una representación gráfica de lo que pretendemos llevar a cabo. Sin esa herramienta nos sería muy difícil el llevar a cabo un proyecto a buen término. Va a ser como una guía, una herramienta, nuestra representación gráfica. Continuamos. Planeación. Dice lo siguiente. ¿Cómo organizarías las actividades para llevar a cabo tu proyecto técnico, en este caso de innovación? Bueno, recordemos que planear antes de realizar es importantísimo y recordemos también que la planeación no es otra cosa más que una serie de actividades que se hacen en forma ordenada, cronológicamente, para así poder lograr un proyecto técnico, en este caso un proyecto técnico de innovación. Bueno, continuamos. Recursos materiales. ¿Qué materiales utilizarías y por qué? En esta parte, jóvenes, sí les voy a pedir que utilicen solo materiales que tengan en su casa. no se requiere andar buscando materiales fuera del hogar. Bueno, posiblemente sí, pero en este caso, por la situación que estamos viviendo por el COVID-19, no quiero que ninguno de ustedes exponga o expongan a su familia recolectando materiales fuera del hogar. Entonces, jóvenes, utilicemos materiales reciclables que tengamos ahí en la casa. Pueden ser botellas de PET, pueden ser botellas de plástico, pueden ser botellas de vibrio, pudieran ser también cartón reciclado, madera, telas, lo que tengamos ahí a la mano, jóvenes. Con eso nosotros podemos trabajar. Nos las tenemos que ingeniar en esta ocasión para no utilizar por esta ocasión lo que es el taller. Si se diera la oportunidad de utilizar el taller con el cual contamos con maquinaria, infraestructura, todo lo que cuenta el taller y que ustedes ya muy bien conocen, pues lo realizaríamos ahí pero en esta ocasión no nos es posible. Entonces, tómenlo muy en cuenta. Siguiente. Comunicación. ¿A quién comunicarías tu proyecto? ¿A quién darías a conocer tu proyecto? ¿Cómo lo realizarías? Y continuamos. Evaluación. ¿Cómo evaluarías tu proyecto? Una vez que yo ya tengo mi proyecto que puede ser la elaboración o modificación de un producto, algo ya hecho, o modificar un sistema o un servicio, entonces, ¿cómo voy a hacerle para saber si efectivamente si efectivamente mi proyecto soluciona un problema identificado y realmente satisface una necesidad o algo que estaba por ahí atorado y que se requería llevar a cabo para solucionarlo con una intervención técnica mediante un proyecto? Espero que este material que el día de hoy les estoy presentando les sirva para la elaboración de su proyecto y va a ser de gran utilidad a la hora de evaluarles el tercer trimestre. Por mi parte, sería todo, jóvenes. Espero que se encuentren bien. Hasta la siguiente.